Mahin Khan presenta su nueva colección para Karachi con amor. Con más de cuatro décadas de experiencia, Mahin Khan es considerada la gran dama de la moda pakistaní. Sus creaciones están a la altura de su reputación. Complejidad y elegancia son el sello de Khan en esta colección clásica y que recuerda el pasado dorado de la ciudad en la que además tiene lugar el desfile. Fui testigo de cómo era la vida en Karachi en los 60 y los 70. Las mujeres eran muy elegantes, eran como cisnes. No iban con ropa llenas de bordados o demasiados brillos y quería traer eso de vuelta. Quería recuperar la elegancia. Nita Osweir comenzó con su marca tras licenciarse en la prestigiosa Escuela de Arte y Arquitectura Indus Valley de Karachi. A través de la experimentación con materiales y con el uso de una rica paleta, su colección incluye chaquetas, camisas y faldas largas combinadas con camisetas cortas. Una fusión de lo tradicional y lo moderno. Está inspirada en la época del Renacimiento. Los colores de la paleta son todos rojos, naranjas, azules y negros. Hay formas de occidente y oriente, muchos estampados, muchas capas, estampados digitales cortados con láser, adornos, bordados... Es divertido. Pueden combinarse o llevarse por separado. También ha presentado su colección el diseñador francés afincado en Karachi, Sadaf Malaterre. Conocido por sus colores luminosos y sus técnicas innovadoras, emplea técnicas de bordado clásico para crear modernas texturas. Y por último el desfile de Sanasa Finaz, pre-raporter de lujo con los diseños de Moshi Ali.